Estuvimos en Bariloche, estuvimos en Tucumán, y ahora nos vamos a la tierra del sol y de buen vino, a la bellísima Mendoza, allí con Ale Costanzo, también otro de los destinos copadísimos en este fin de semana de Pascua. Ale, querido, ¿cómo va? Hola Gustavo, ¿cómo andamos? Sí, la verdad es que Mendoza es uno de los destinos, junto con otros de Argentina, a lo mejor Iguazú y lo que señalan las preferencias de los portales, Iguazú y también Bariloche son otros destinos, junto con Mendoza, que se prefiere para estas como mini vacaciones, porque la verdad es que han sido unos cuantos días que vienen bárbaros para disfrutar, y además el clima de todo un montón. Con gente que en el caso de Mendoza yendo a buscar el buen vino, y está tan barato todo que me imagino la cantidad de brasileños, de uruguayos, de chilenos, de peruanos, de norteamericanos, deben tener de todo por ahí, un crisol de raza. Tenemos como un aluvión de chilenos en este momento, la verdad que están entrando más de 6.000 personas por día, han estado entrando en estos primeros días de Semana Santa, y la verdad que de Santiago de Chile a Mendoza hay 400 kilómetros nada más, entonces la distancia es poca en kilómetros, sí hay que hacer un trámite que lleva su tiempo, pero no es tan complicado que toda la parte aduanera, de migración y todo lo demás, pero bueno, se han dispuesto una serie de casillas, se ha dispuesto el mismo operativo que se hace en el verano, para recibir mucha gente y obviamente para que después puedan ir. Los de acá de Mendoza también se han ido a pasar unos días allá a Chile, especialmente a las playas, acá la verdad es que se prefiere las playas chilenas por la cercanía, porque nos queda algún poquito más de 400 kilómetros, en cambio para ir a la playa argentina ya hay que hablar de 1.300, 1.400 kilómetros, ¿viste? Entonces, bueno... ¿Cuál está fresquito por aquí a la playa? Juanino prefiere... Pero no es nada. Bueno, lo que pasa es que en Chile hay vinos, pero no son tan buenos, ni las bodegas tan lindas para comer cosas tan espectaculares, como las que se comen acá. La verdad es que hay toda una industria, Gustavo, ha mejorado tanto la gastronomía de Mendoza, incluso que ya, a lo que es normalmente para nosotros, las comidas tan variadas, de acuerdo a las tradiciones que tenemos, que la verdad es que es muy rica, muy diversa incluso, pero fíjate vos que ahora se ha agregado este tip de la gastronomía de alta escuela, muy competitiva a nivel internacional, que es el enoturismo, donde le ha dado un toque realmente muy importante y que ha tenido muchas distinciones a nivel internacional. Claro, lo que pasa es que competimos llevando una carne espectacular, como la que se puede hacer acá, en los distintos restaurantes, o después el inmenso trabajo que hacen de matices, de estructuras, de cosas nuevas, porque realmente hay menús que vos decís, ¿cómo hacen para mezclar todo esto? Bueno, pero claro, no sale poca plata, si querés, decimos algunos precios, no sé, pero no sé el tiempo que dispongas, pero hay que entender que una recorrida, una bodega, y puede rondar en los 5.000 pesos, de acuerdo a la bodega que vaya, nada más que de recorrer. Puede ser que te hagan alguna tensión, y te den una copa de vino, por ahí es mejor elegir una champañera, que es donde te podés conseguir unas tres copas de espumante, ahí acá, en Luján de Cuyo, a unos 2.600 pesos, y entonces vos por lo menos, por lo menos pudiste disfrutar, ahí en el mismo, entre los viñedos, un espumante de primer nivel, digamos, ¿no? Ale, por ejemplo, a ver, la gente que se puede ir en estos días, ¿no? Por supuesto, a alguna bodega tenés que ir, porque es lógico, ¿no? Si tenés la posibilidad, no te podés perder. Pero después, ¿cuáles serían lo imperdible que vos harías en pocos días? ¿Irías al dique? ¿Irías a las cuevas? ¿O irías a otro lado? No, a mí me parece que, primero hay que separar lo siguiente, Gustavo, hay mucha gente que está prefiriendo viajar en avión. Entonces, viene acá, y entonces tiene que estar sujeto, o alquila un auto, o tiene que estar sujeto a algunas opciones de recorrido. Obviamente, la persona que no conoce alta montaña, lo que significa el paso hacia Chile, es muy lindo, muy atractivo. Y en ese paso hacia Chile, ahí sí tenés, tenés un dique, que es el dique Poterillo, que está como a 80 kilómetros, un poquito más de acá de Mendoza, después tenés Bufayata, y después tenés la parte central, donde tenés el puente de Inca, y las cuevas. Puente de Inca, que es una formación natural, sobre el río, que es muy llamativa, y que es muy linda, y la montaña, es muy linda para recorrer, porque esta es la parte más alta de la cordillera de los Andes. Así que es muy linda. Sin pasar a Chile. Nada más que de ir, y recorrer, y volver. Y después la otra cosa que está... Realmente vale la pena, lo que vos decís, hay mucha gente que se toma el avión, bala solamente en las bodegas. Si tenés la posibilidad, que late un auto, y no te pierdas eso, porque es imperdible. Es tan lindo. Dios mío, tan bonito. Y también tenés la opción de transporte, incluso hasta transporte público. Hay colectivos de media distancia que hacen el recorrido, porque de acá, de la ciudad de Mendoza, hasta el límite con Chile, hay 200 kilómetros. Y la montaña es muy linda. Estamos hablando de una montaña que no es parecida a la de Bariloche. Esta es una montaña de piedra, es una montaña dura, es una montaña que llegás a los 3.400, claro, es 3.400 kilómetros cuando llegás a la, perdón, 3.200 metros cuando llegás a la cueva. Se nota la altura, se nota la, casi nula vegetación que hay, pero, claro, entre los rayos del sol, después algunas nubes, y las formaciones rocosas, la verdad es que se hace muy bonita. No, no dejás de ver los cerros que van, hasta, parece, no para la ilusión óptica, que van cambiando de colores. La verdad es que es muy lindo y nunca te aburrís, esa es la verdad. En la ruta esa nunca te aburrís, es muy linda. Porque además no es recta, no es como un, es de un solo tiro. he ido muchas veces y siempre me enamoro, siempre, siempre, siempre me enamoro. Claro, porque vos vas haciendo la subida al Cristo Redentor, también vale la pena, pero eso no está abierto, siempre. no, y la subida al Cristo Redentor, incluso, hace menos de un mes, una, 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 una juntada, digamos, de motoquejos de distintas partes del país y también de Chile, que vinieron y hicieron una subida al Cristo Redentor espectacular, que hubo más de mil de motoqueros que subieron, así que estuvo muy espectacular. Pero como te digo, la, la ruta que va de Mendoza hacia, hacia las cuevas para pasar hacia Chile por el paso del Cristo Redentor, va acompañando el río Mendoza, entonces vos tenés curvas, contracurvas, subidas, bajadas, es una ruta muy sinuosa, es, es, es toda falda, así que acá no, no es que, y es ancha y vos vas bien, tenés que ir obviamente respetando las normas de seguridad y, y no tenés que salirte en lo mínimo, en más mínimo, porque, porque si no es muy peligroso, no solamente para vos, sino para los otros, las otras personas que también lo usan, pero, pero se puede hacer tranquilamente y, y de acuerdo a otra cosa que yo haría siempre, eh, es la recorrida por la ciudad, esa es una ciudad, Gustavo, que, que tiene árboles, viste que en muchas ciudades prácticamente, eh, los árboles se, 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 ven a las plazas, o a algún parque en particular, no, la ciudad de Mendoza y todo lo que es la, la zona urbana, el Gran Mendoza, eh, está llena de árboles, porque, este es un desierto, y entonces, se ha, se ha hecho un entramado de, de acequias, muy, muy importante, de muchos kilómetros, que van acompañando, la, las calles, el dibujo de las calles, y entonces, de esa forma, se los riega, eh, los árboles acá, son muy importantes, tenemos árboles muy añosos, y esto le da una vista distinta a la ciudad, porque es una ciudad, donde, donde uno puede ir por un, un túnel de árboles, digamos, toda la ciudad, toda la, la calle está con, con árboles, árboles bastante altos, digamos, y, eh, realmente, eh, es muy bonito. Otra cosa que, que se me ocurre, que yo haría, eh, es una recorrida por, acá, de acá, de Mendoza salió, y se armó, el Ejército Libertador, entonces, esa parte, eh, histórica, se puede cumplir, tranquilamente, con algunos hitos, que hay aquí, por ejemplo, el campamento de, de Plumerillo, donde, donde San Martín, eh, y los, y los otros generales, estamos hablando de las ceras, por ejemplo, eh, formaron el Ejército Libertador, que después cruzó la cordillera, y, y, y liberó también Chile y Perú, así que, ahí, a ese lugar, después tenemos otro lugar, eh, que se llama, el, el, el cerro, el cerro de la gloria, donde hay un monumento muy importante, donde se puede ver incluso toda la, la ciudad, tanto de día como de noche, y, eh, y, y tenemos una, una vista también del, del Pedemonte, y después está también la Casa de San Martín, hay otros lugares, eh, incluso la Alameda, que es una, una sector de la ciudad de Mendoza, también muy lindo, muy característico por la, por la gastronomía que tiene, así que tenés para recorrer, eh, unos cuantos lugares acá, de Mendoza, que, que son los paqueros, a mí me gustan, y, y los, uno los puede visitar, eh, incluso, fíjate vos, Gustavo, que, eh, esta ciudad, a diferencia de otra, todavía se puede salir, bastante de noche, entonces vos tenés, eh, sectores de la ciudad, eh, incluso, eh, muy, muy, muy populosos, como por ejemplo, la peatonal de Mendoza, donde vos te tomás un, una bebida a la tarde, eh, puede ser alcohólico o no, eh, tranquilamente sentado en las sillas, en, en la parte de peatonal, digamos, en la parte donde se camina, eh, y, y, y después tenés otra muy linda, en Godoy Cruz, que es la avenida San Martín Sur, después tenés otra muy linda también, que yo la recomiendo, siempre se la recomiendo a todos los amigos que vienen a visitarme, o a trabajar también, porque en algún momento, eh, hay que, hay que sumar la parte gastronómica, y, por ejemplo, como el Ariste de Villanueva, que es una, una calle, que son, son unas cinco cuadras de, de total, eh, gastronomía, porque las veredas aquí en Mendoza, eh, hay veredas, eh, y en, en algunas partes en particular, que son muy, muy anchas, son de, 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 de 10 o 12 metros de ancho, donde los negocios van poniendo, las chicas y las mechas, y la gente puede disfrutar ahí, tranquilamente, eh, estamos con una temperatura, eh, muy, muy alta en este momento, estamos, mirá, a esta hora de la mañana, hay más de 20 grados ya, imagínate así que las noches son muy, muy lindas, muy, muy templadas, y, y la gente puede disfrutar, eh, tranquilamente hasta, bueno, algunos toda la noche, esa es la verdad. Ale, querido, qué ganas, qué ganas de estar allí, tomando un buen vino, recorriendo. te esperamos, tenemos muchos fines de semana, Gustavo. Sí, yo te prometo que sí, te prometo que cuando puedas sí, estoy, viste que también trabajo los fines de semana, es un problema, pero donde puedas acomodar, te aviso y nos tomamos algo. Amiguito querido, abrazo para vos, para, para tu señora, para toda tu familia. Dale, te mando un abrazo gigante, y, y la verdad que, yo no, no te dije, pero se, se espera acá, al final de este fin de semana largo, ya haya unos 90 mil personas que hayan venido a disfrutar, Mendoza. Qué lindo, y se van a ir contentas, de ver tanta belleza. Gracias, hermanito, abrazo enorme. Sí, chau, hasta luego. Ale, Costanzo, Alejandro Costanzo, el corresponsal permanente de Canal 13 de TN, allí en la zona de la provincia de Mendoza. Qué, qué país, qué cosa impresionante. Gracias. 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 Gracias.